Estamos en esta ocasión del director municipal de salud, quien señaló que está en la espera del informe del CEDES Pando para proceder a la desinfección en los barrios donde se presentaron los nuevos casos de COVID-19. Estamos a la espera oficial del CEDES, que lo remita la dirección municipal de salud. Los equipos están listos para hacer los procedimientos de contingencia prevención. También requerimos la georreferenciación y las direcciones exactas, además de los barrios, para que la maquinaria de desinfección, tanto la pesada que hace el tema de calles y aceras, como también las mochilas, en el caso de que hagan negocios e instituciones, se pueda habilitar. Sin embargo, desde el día de ayer en la noche ya se ha procedido a hacer el traslado de pacientes. El número de dos, la ambulancia COVID, la hemos habilitado. Está el personal de salud en Perla del Arcre. Y en horas de la mañana también se van a trasladar seis pacientes a la piscina olímpica, donde van a guardar su cuarentena. Y eso implica que también nosotros tenemos que organizar el tema de alimentación, cuidados, personal, serrenaje, limpieza, todo aquello.